A la premier de Melancolía, mi peli, en el Chinese. Curiosidades y más presenta Eugenio Derbez así reacciona a la premier de Alexandra Rosaldo. ¿Se siente opacado? Hace unas semanas el comediante Eugenio Derbez hizo el gran estreno de su película Coda, ahora su esposa estrena película ¿Ella lo opacará? Y es que el comediante Eugenio Derbez siempre está acompañado de su familia en los momentos más importantes y como principal motor de cada uno de sus proyectos siempre está a su lado su pareja, Alexandra Rosaldo, quien le apoya y secunda en cada labor que el actor mexicano saca adelante. En esta ocasión fue lo contrario. Alexandra Rosaldo se encontraba con los nervios a tope y la emoción en el semblante por presentarse al recinto donde disfrutaría de la premier de la cinta Melancolía, la cual le trajo de vuelta al mundo de la actuación con un rol que llevó al límite su capacidad como actriz. Y para apoyar cada minuto de su noche, el comediante Eugenio Derbez estuvo a su lado para acompañarla y expresar su opinión sobre el trabajo de su esposa. La cinta Melancolía por fin llega a su ansiado estreno y Alexandra Rosaldo fue la más feliz de que esto sucediera. Completamente sonriente, ataviada totalmente de negro y con la emoción a flor de piel, la actriz y cantante se presentó en el recinto para disfrutar del evento con público presente y el elenco de la cinta. Al ser cuestionada sobre a dónde se dirigía, Alexandra Rosaldo no dudó en apuntar a que iba a la premier de su película Melancolía, a lo cual el comediante Eugenio Derbez remató con su particular estilo y sentido del humor. ¡Ándale papá! Estrenando película La Doña, comentó el actor. Y es que dicho clip lo compartió en su Instagram la cantante y actriz Alexandra Rosaldo, donde en los comentarios se pueden leer los siguientes. Su esposo, el comediante Eugenio Derbez, puso puros emojis de fuego. Así como la cantante y actriz Angelique Boyer comentó lo siguiente. ¡Qué emoción! Pero también el comediante publicó una serie de fotos junto a su esposa donde se pueden leer lo siguiente. Todos sabíamos que Alexandra Rosaldo es una extraordinaria cantante. Con la película Melancolía comprobamos que, como actriz, es todavía mejor. Ya listos para disfrutar de la premier y con la gente rodeándolos, Eugenio Derbez dejó en claro qué pensaba de la labor de Alexandra, esto en su presentación a medios de comunicación que asistieron al evento. Estoy impactado y te lo puede decir Plutarco Asa o cualquier persona del elenco. Si como cantante es buena, como actriz es mil veces mejor, enfatizó Eugenio Derbez sobre el trabajo de su esposa Alexandra Rosaldo. ¿Y tú qué opinas del trabajo como actriz de Alexandra Rosaldo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.